Ver una casa de playa que hicimos con drywall hace un año aproximadamente, aproximadamente un año en Punta Negra, a media cuadra de las playas de Punta Negra. Todo de drywall en un primer piso. El exterior es con plancha de fibrocemento, la parte de arriba es con plancha de onduline. Bueno, no podemos verlo, pero ahí van a poder ver otras fotos.